Bien, muy buena, me parecía que estaba bien organizado y bueno, siempre una buena experiencia, todo por primera vez. ¿Qué se siente en este caso? ¿Votar y acompañar en este caso? Sí, la verdad, muy lindo poder votar. La primera vez que pueda votar, poder votar a mi padre, que por lo menos sé que no va a decepcionar. En este caso, ¿qué dicen tus amigos que también votan por primera vez? ¿Qué es lo que se comentan entre ustedes? No, que también están, digamos que vienen a votar y les interesa, por más que no tengan un familiar, se interesan por votar en la provincia y venir. Es una responsabilidad, ¿no? Que estás asumiendo. Claro, sí, sí, exactamente. ¿Asumir en este caso, como decías, responsabilidad es participar activamente en política también, como todos los jóvenes? Claro, sí, es participar y bueno, hacer política para la gente que le gusta, lo hace día a día, digamos, no solo en las votaciones. ¿Cuál es tu mensaje, digo, bueno, para los jóvenes de tu edad, no? Que por ahí están en la duda de si votar o no. Y sí, que todos tenemos derecho a votar, pero bueno, que hay que recalcar que no hay obligación y que por ahí prefiero que la gente vote porque quiera y porque sepa quién tiene que votar y no por algo que le obligan o le digan y no seguir, digamos. ¿Pero que se comprometan a participar? Claro, sí, sí. Pero que no voten porque, por ejemplo, sus padres o algún los incite a votar, sino que les nazca por sí mismos. ¿La conciencia? Claro, exactamente. Gracias. 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 Gracias.